hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y hemos decidido visitar la zona desde aviación para ubicar estas tiendas que venden todo lo que es camisetas deportivas y también hemos ido a la zona de humboldt para ver algo de moda principalmente visitamos berrospi y la galería rené inicialmente ingresé a berrospi y encontré algunas tiendas que estaban ofertando algunas camisetas entre 20 15 25 soles 30 soles 35 soles de diferentes precios y modelos la galería rené está al costado de bcp ahí está grande van a disculpar el movimiento de la cámara está caminando y era de noche era alrededor de las 6 de la tarde ahí está la galería rené encontré muy buenas cosas y este es berrospi que está en humboldt 1686 ahí está bien claro y de ahí como pueden observar vi estas camisetas en la zona de la galería rené que está al frente de berrospi y aquí me atendió el señor súper amable la gente de rené de verdad me han atendido muy muy bien fui a consultar algunos precios y me estaban comentando de que si también te pueden hacer camisetas personalizadas de repente si tienen algún campeonato en el trabajo ya que vienen las épocas así de full campeonatos quincanas y ahí pueden encontrar camisetas con cualquier tipo de diseño cualquier tipo de diseño de países colores de todo la verdad la atención fue muy muy buena rené está al frente de la galería humboldt que está directamente en la misma zona girón humboldt y aquí van a encontrar en diferentes pisos todo lo que es camisetas camisetas del perú de diferentes países personalizadas faldas todo lo que es deportivo también tienen medias para hacer el complemento de los uniformes deportivos tenían canilleras todo lo que ustedes necesitan también habían para lo que son los clásicos de la ue la alianza cristal también tenía ese tipo de camisetas tenían con bordados en lo que son los escudos y también en la galería humboldt ya del nombre en el primer piso van a encontrar todo lo que son leggings buzos también ya están cambiando para la estación habían casacas así pueden encontrar diferentes formas para hacer ejercicio los precios están muy buenos pueden encontrar todavía salditos que venden desde 10 soles 5 soles tops bustiers deportivos de todo habían buzos en todas las tallas para niños adultos les hice un recorrido así súper súper rápido porque ya era de noche ya estaban cerrando también encuentran polos en este caso deportivos para colegio en básicos de colores colores de diferentes cuellos en tonos en rip tenían buzos en diferentes sectores y como pueden observar acá también tenía fuimos ya para cerrar casa blanca 3 humboldt 1325 que está al costado de guami hice un vídeo sobre esto y recorrí donde estaban las zonas de las blusas vestiditos esto ya es zona de moda todo está en girón humboldt amigos vimos primero la cuadra 16 y de ahí bajamos a la cuadra 13 la cuadra 13 está cerca parinacochas aquí van a encontrar si quieren un regalito última hora politos de algodón con bordado con estampado tienen también todo lo que son blusas casaquitas esta blusa estaba hermosísima hermosísima tenían así cortas largas con manga larga manga tres cuartos manga corta tenían también blusas por tallas eso es muy importante hay mucha gente que le gusta comprar no solamente tallas estándar sino por tallas ahí está estaban súper bonitas las blusas yo he ido promedio más o menos seis seis y media y estaba abierto así que podían hacer sus compras había menos gente obviamente pero siempre con cuidado habían pantalones en la zona 13 habían creación ahí están los los números si es que quieren algo especial había creaciones ahí que pueden hacerle sus diseños ahí está esos vestiditos también están súper súper bonitos shorts leñadores de todo absolutamente de todo que se pueden dar una vuelta por aquí en la galería casa blanca recuerden que ustedes pueden encontrar diversos productos acá no estoy personalizando nada ni con un convenio solamente quiero que ustedes vean los diversos productos que pueden encontrar cada vez que hagan una visita por gamarra y las galerías así que ya lo saben amigos si alguna tienda desea que los visiten no hay ningún problema me avisan con anticipación no se cobra ni un sol por este tema de hacerles publicidad y puedan ver otras empresas que también quieran consumir sus productos muchísimas gracias amigos y ya nos encontramos en un próximo vídeo aquí pueden encontrar al estoy el tatazo estas falditas están 23 soles por mayor si alguien desea ahí está en casa blanca muchísimas gracias a todos los que siguen viendo en mis vídeos y de verdad si llegamos a mil mil visitas en este vídeo puedo hacer un nuevo vídeo de la manera más rápida para que ustedes tengan más acceso y puedan ver mejores ofertas y desearles un feliz día del trabajo a todos mis seguidores un abrazo enorme cuídense mucho